Música ¡Vámonos, señores! ¡Vámonos! Música 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 Vamos a encomendarnos a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Bienvenidos ya a la Casa del Señor Nos disponemos a celebrar esta Santa Misa de Acción de Gracias de este jovencito de sus 15 años de vida Lo pedimos, Señor, que los días está hoy presentando y vamos a utilizar el nombre de Dios en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo Bienvenidos ya a la Casa del Señor ¡Vámonos! ¡Vámonos! Cuando escuché, llenamos, iremos a la Casa del Señor De gozo se llenó mi corazón Cuando escuché, llenamos a ti, Jerusalén Se gozo se llenó mi corazón Cuando escuché una voz Y iremos a la Casa del Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que el Señor esté con todos ustedes Hermanos, nos reunimos para celebrar nuestra Santa Misa Participando en esta Acción de Gracias de este joven en sus 15 años de vida Pedimos a Dios, Señor, que los siga sosteniendo y conceda lo necesario para su vida presente y futura En un momentito breve de silencio Reconozcamos nuestros pecados En varios días, cuando llegamos a Roma Se le permitió a Pablo vivir en una casa particular Con un soldado de guardia Tres días después de su llegada Convocó a los judíos principales Y un ave reunido les dijo Hermanos, sin haber hecho nada en contra de mi pueblo Ni de las tradiciones de nuestros padres Fui por eso que me salí y me entregaba los manos Ellos después de intercambiarme Querían que me entregar Porque no encontraron en mí Nada que me hiciera Nada de mí Pero los judíos se opusieron Y fue que hacer nada a los judíos Y me entrego por ellos A causa de mi pueblo Por esa razón He querido vernos y hablar con nosotros Y llevo esta cadena A causa de la esperanza de Israel Dos años entre Con absoluta libertad Y sin el suelo a la común Palabra de Jesús Palabra de Jesús Que el Señor vea a los judíos Con complacencia a la iglesia Y el Señor vea a los judíos Con complacencia a la iglesia Después de su santo templo Allá en el cielo Donde tiene su trono y su morada Los ojos del Señor Vían al mundo Y examinan a los hombres Su mirada Con complacencia a la iglesia Mi canto es de alegría Aleluya Mi canto es de paz Mi canto es de alegría Aleluya Mi canto es de paz Aleluya Aleluya Religiosos Este rosario Este librito de oración Y esta pequeña velita Manifestando pues El compromiso Que tenemos todos Y cada uno de nosotros De ser de nuestra vida Una vida que sea Luz para los demás Una vida que también Ayude Como decíamos A otras personas A encontrarse con Dios Y este rosario Recordemos Manifiesta el amor A nuestra Santísima Madre La Virgen de María Manifestando pues En cada Momento De rezo Del rosario Nuestro amor A ella Incondicional Y el sirio La pequeña vela Que vamos a encender Del sirio pascual Pues también Significa Que la luz de Cristo Acompañará A este hijo suyo Ya es una persona Bautizada Y le toca Dar testimonio De su fe Y de su amor A Dios Nuestro Señor Te pedimos Señor Bendigas esta vela Que te presentamos Este libro de oración Y este santo rosario Para que este joven Junto con sus padres Y su familia Siempre se dedica a ti Con esa gran Portilidad A Dios Su Señor Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Diga Padre Padre El Señor Diga Padre El Señor Diga Padre El Señor Dános Padre El Señor Dános Padre El Señor No nos dejes De la bendición Y librarnos De todo más Parmén Don, 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 de los cuatro El jovencito De los papás Y los padrinos Para que Dios Es el Señor En todo momento recordando la situación de su bautismo que también en aquel momento los papás y los padrinos estuvieron junto a él en este día en que celebra sus 15 años de vida nuestro Señor también lo siga bendiciendo que así sea siéntese por favor el joven va a permanecer de rodillas de rodillas hijo y vamos cantando el canto de ofertorio si, con todo y el que esté prendido vamos cantando el canto de ofertorio o robólicas que pasen buenas tardes yo lo les diga a todos hay los padrinos de dedos incluso sabe oi 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 ¡Gracias! 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 ...ta la hermosa ¡No! No No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Los padrinos, los padrinos, los padrinos, los padrinos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Salud a los que no se pensaron a brindar! ¡Que sigan las madridas! ¡La madridas! ¡La madridas! ¡La madridas! ¡Ahí se lo debe la madridas! ¡Usted nomás dígale! ¡Lo quiero mucho, hija! ¡Salud! ¡Salud! ¡Por todo lo que dijo la madridas! ¡Ahora sí! ¡Póndele! ¡Vamos a la madridas! ¡Vamos a la madridas! ¡Gracias! 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 No me harían antes, me hago un rojo para un cielo. No, no. ¿Qué le tocó? ¿Eh? ¿Eh? ¿Ya probé las dos mil? ¿Qué? Tómate, ésteme. Echamelo. ¿Qué? ¿Ya no tiene la óptia? ¿Qué? ¿Qué chile? ¿Ya? 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 ¡Gracias! 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 ¡Manchis, Ale! Ale... Tienen ganas, cóndate. ¡Ay, pues allá vemos que se te sale mucho! ¡Dios, amigo! ¡Gracias! 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 ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? ¿Qué? ? ¿Qué? ¿Qué? ? 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡No! Ahorita tú sigue. ¡Zombie! ¡No, no! ¡Vale! ¡No! 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 ¡Vamos! imálica ¡Vamos! ¡Ay Dios! Estas son las marianitas que cantan El Padre y David, hoy por ser día de sus santos Se las cantamos a ti Despierta, cruz despierta, día que ya amaneció Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió ¡A la bing bomba! ¡Cruciano! ¡Cruciano! ¡A la bing bomba! ¡Bravo! ¡Que le muerda! 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 ¡Puerte! ¡Vale, agárrala de un lado ahí! ¡Puerte el punto! 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 ¡Mi mano se va a comer ese! ¡Ah! ¡No, el cuchillo! ¡El cuchillo! ¡El punto! ¡El punto! ¡Puerte! ¡Puerte! ¡Puerte el punto! ¡Atén! ¡Gracias! ¡No podemos! ¡Puerte el punto! ¡Señor! ¡Aplausos por el pincelero! ¡Gracias! 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 Réguito sabroso Y así baila Típico Ha visto el acompañamiento dice Arriba, 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 abajo, abajo, abajo ¡Gracias! Bonito, bonito, bonito ¡Gracias! 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 Empezando el Vals, le vamos a brindar Un aplausote bonito, bonito, que se vea que sí comimos, eh. Escuchen el aplauso bonito, bonito. Un aplausote bonito, bonito, que se escucha, eh. Un aplausote bonito, bonito, que se vea que sí comimos, eh. Un aplausote bonito, bonito, que se vea que sí comimos. Un aplausote bonito, bonito, que se vea que sí comimos, eh. Un aplausote bonito, que se vea que sí comimos, eh. Un aplausote bonito, que se vea que sí comimos, eh. Un aplausote bonito, que se vea que sí comimos, eh. Un aplausote bonito, que se vea que sí comimos, eh. Un aplausote bonito, que se vea que sí comimos, eh. Un aplausote bonito, que se vea que sí comimos, eh. Un aplausote bonito, que se vea que sí comimos, eh. Un aplausote bonito, que se vea que sí comimos, eh. Continuamos, continuamos por aquí en este bonito vals y sigue y sigue pasando por ahí la gente por allá a bailar con el quinceañero eso, por ahí toda tu familia felicidades por ahí para José cómo no, esta fiesta es para ti José, es solamente para ti, dedicadito por ahí de toda tu gente tu familia, cómo no que te quiere, que te estima, ahí todos los artistanes, ándale pues ¡Gracias! 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 Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Y sigue! ¡Aquíkruchas! ¡Aquíkruchos! ¡ sizedímulo! ¡Eso! ¡Por ahí, damitas, damitas! ¡Que llaguen a tirar quinceañera! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Arriba, arriba, ¡arriba, arriba! ¡Abajo, abajo, abaco, abajo! ¡Ey, bonito! ¡Bara eso es la fiesta! ¡Para divertirtanos! El aplauso para el caballero Como no, por ahí todos los caballeros También vénganse a bailar al quinceañero Por aquí un ratito, una pasadita No lo dejen solo, por ahí todos los amigos ¿Dónde están? 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 ¿De dónde están? ¿Dónde está? ¡ÓÓÓÓ! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Qué bárbaro salga! ¡Qué bonito! Ahí quedó, ahí quedó Cómo no, por ahí, zapateadito Por ahí, qué bien, qué bien, qué bárbaro salga Qué bonito ambiente, bonito ambiente Cómo no, por ahí, para José, cómo no No, 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 no ¡Gracias! 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 A ver, pongo uno por ahí El último carrito, por ahí Es bloqueando por aquí ¡Fuera, perú! Así va a rar ¿Los andamos? ¡Ay! ¡Aquí! ¡Nuscríbete al canal! Minceañero, claro que sí, ándale. Como no, por acá no están, por acá, haciendo por ahí. Un saludo por ahí para el padrino y para Ramirín también por acá, pero de parte del jovenazo por acá que se acercó por ahí a pedir por ahí ese saludo. Ándale, como no, por ahí continuamos con el regalo sorpresa, claro que sí, a ver, a ver. Esa. A ver si trae globos, a ver qué trae por ahí la caja, a ver. Por ahí ya, José en función. Apareció bola, José. Ándale pues, por ahí ya está, ya está el cumpleañero, por ahí en función. A ver qué sale, por ahí globos, a ver qué sale más. A ver. Ya salieron, empezaron los globos, por ahí, eso. Listo, niños, listos, niños, que por ahí van también para los que están arriba. Sigue, sigue saliendo para ahí los globos. Vamos, ándale. Bien, bien. Avientale para acá, José también. A la quinta, ahí está. Sigue, 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 como no, por ahí las sorpresas. No, pues por ahí viene otra caja como nosotros, sorpresa. O sea, no más cuidado, José, no te vayas a emocionar y te vas a caer de la cinta. Eso sí está pesadote. Cuidado, cuidado, porque ese regalo sí está pesadote. Y sigue los globos, y más globos, y más globos, y más globos, el día de tu fiesta. ¡A la quinta, direcule! ¡A la quinta, direcule! Y siguen los regalos, ahí para los niños también, siguen los regalos dos viernes, eso. Y siguen los regalos, ahí para los niños también, siguen los regalos dos viernes, eso. Y ya lo mostró como no, con eso, con eso. Adelgono, por ahí está, otro regalo, otro regalo, claro que sí. Adelgono, por ahí está, otro regalo. Adelgono, por ahí está, otro regalo. Adelgono, por ahí está. Adelgono, por ahí está. Adelgono, por ahí está. Música El joven no país con ese temita infantil Y va despidiendo a la niñez de José Y por ahí para todos los niños Que lo han acompañado en su bonita fiesta Claro que sí, André Música 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 ¡Gracias! 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 A ver, vamos, continuamos por ahí con algo que es tan bonita que se mira claro, que se entiende. A ver, vamos, continuamos por ahí con el ritmo que están solicitando. A ver, ¿cómo no? Por ahí un zapatito para el padrino, ¿cómo no? Claro que sí, por ahí para el padrino, claro que sí, por ahí con un zapatito que están solicitando. Dice, muchachos, arriba, arriba, fichándalo. Dice, muchachos, arriba, fichándalo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.